En el siguiente video veremos el problema 22 de la sección estática con rozamiento de la guía de física 1. En este problema nos encontramos con un plano inclinado a 27 grados del horizontal, donde se presenta un cilindro que tiene un peso y que está aún agarrado al plano con una cuerda que presenta una tensión. Este sistema se encuentra en equilibrio, por lo cual la sumatoria de los componentes en X y los torques es igual a cero. Entonces planteando estas ecuaciones despejamos lo que necesitamos que es mu y obtenemos su valor que es 0,25. A partir de la primera ecuación que es el valor de la tensión dependiendo de mu obtenemos su valor que es de 15,6 N. Finalmente averiguamos cuál es la norma, que es el peso del cilindro en su coordenada en X dividido al coeficiente de fuerza de rozamiento. Lo que nos da 62,4 N.